Esta es la verdadera que te modifica en el volumen 28 Seguimos en el volumen 28, rajando la carretera Que sea mafrio, que sea mafrica, repica, pica Apresentan otras canciones, que te lo hacen a la botcaje Y esto dice, ay que sigue bailando, ay que sigue bailando Ay que sigue bailando, ay que sigue bailando A mi me gusta como lo santo, canola soy yo pa' calaro Me está matando como esaquita, que es el movimiento Ok Nariño, Loma de Rosario, San Pedro, Paso Bolívar Este es el isleño, La María, San Fernando Oye estamos en la turba de Soneca, oye HBC, Pipe Master NICE, IVAN, EL TRONTITO, YERY, LOS NEVAL Lo que pasa es que de entre nosotros, así que vamos a disfrutar En medio de la oscuridad, se que se activa cuando te toco A mi me gusta como lo haces tu, sigue bailando y apaga la luz Me está matando con esa actitud, ese movimiento A mi me gusta como lo haces tu, oye Si de la voz oscura la luz, me está matando con esa perreo Me está enloqueciendo él, y Sofía Alejandra La familia Ganolé, Ronald Johnson y Jaime Aire Mami no pares de bailar, que contigo quiero estar Lo que pasa es que de entre nosotros, así que vamos a disfrutar En medio de la oscuridad, y la sedia de los banderas Oye nene, y yo mismo Oye copa, mi hermanito, solo Marlin Lo que pasa es que de entre nosotros, así que vamos a disfrutar Y la fea sexy A mi me gusta como lo haces tu, sigue bailando y apaga la luz Me está matando con esa actitud, ese movimiento A mi me gusta como lo haces tu, sigue bailando y apaga la luz Me está matando con esa actitud, me está enloqueciendo Me lo meteré en el beat El fantasma DJ cachete Y el goreño Ponte activo que yo voy pa' encima Ponte activo que yo voy pa' encima Que otra vez Es de la zona B Sigue, nena no pares, sigue bailando Que tu movimiento a mi me está descontolando Y le gusta el choque De la choque Sigue, sigue, sigue Nena no pares, sigue bailando Que tu movimiento a mi me está descontolando A mi me gusta el choque El choque El choque El choque Ay A mi me gusta como lo haces tu, tu, tu Sigue bailando y apaga la luz Este disco está cabrón Dale, pónselo pa' que se joda DJ caché Volumen 28 Rajando la carretera, muchachos Oye, Lomba en Barragán Oye, Fauto Y Martín Canove Súbale Nena no pares, sigue bailando Que tu movimiento a mi me está descontolando Y me gusta el choque El choque El choque El choque El choque El choque Nena no pares, sigue bailando Que tu movimiento a mi me está descontolando Y me gusta el golpe El choque 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 Y me vuelve loco, la mitad yo quedé y me quito calor. Ay, de poco a poco, poco a poco. Oye, si los brujos vienen, los valecitos para leite. Y la gente de aquí, ya voy a dormir. Esos son los valecitos mías.